Me cansé de llorar cuando las cosas me salían mal Me cansé de confiar cuando tu historia no era la verdad Lo que construí ya no existe más No quiero vivir sin dejar pasar Esta vieja historia de los dos será Ya no me duele lo que ayer me hizo mal Ya no me duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue, vuelvo a comenzar Ya no me duele el volverte a recordar Una y otra vez Una y otra vez Me cansé de intentar, es el pasado que no va a cambiar Hoy me arriesgo a saltar para poder cambiar mi realidad Lo que construí ya no existe más No quiero vivir sin dejar pasar Esta vieja historia de los dos será Ya no me duele lo que ayer me hizo mal Ya no me duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue, vuelvo a comenzar Ya no me duele lo que ayer me hizo mal Ya no me duele el volverte a recordar Una y otra vez Lo que ayer me hizo mal Ya no me duele lo que ayer me hizo mal Ya no me duele lo que ayer me hizo mal Ya no me duele ocupar otro lugar Ya no me duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue, vuelvo a comenzar Ya no me duele el volverte a recordar Una y otra vez